El próximo 7 de febrero se llevarán a cabo las elecciones de alcalde municipal y su equipo de trabajo. Esto incluye la designación de regidores. Para la Unión de Trabajadores Independientes y Actividades Varias UPIAP, es importante que los regidores presenten sus propuestas para que la población y las instituciones conozcan cuál será su apoyo en el área agropecuaria. Sería interesante que la población pudiera ver cuál es el número uno y número dos, por lo menos, de los regidores que están proponiendo cada partido, cuál es el perfil de esas personas, para pensar en que podamos tener una esperanza de que se vaya a apoyar el sector agropecuario, que es lo que nosotros pretendemos. Además, para ellos es importante que la municipalidad se involucre cada vez más con las organizaciones que promueven el empleo y desarrollo al cantón, tanto a nivel privado como público. Nuestra municipalidad se debe involucrar más con las organizaciones de agricultores, con las organizaciones de desarrollo y con las empresas privadas que promueven empleo y desarrollo en el cantón. Uno de los aspectos que consideran en la UPIAP que se ha dejado de lado por parte del gobierno local actual es un mayor apoyo a nivel de divulgación para el consumo de los diferentes productos elaborados en el cantón. Creemos que dentro del plan de trabajo que tiene el gobierno local como tal, debe estar muy claro el incentivo hacia la población, hacia hacer publicidad de consumir los productos que producimos acá. No es posible que los productores de granos básicos se vean en problemas para vender un frijol que podríamos consumir aquí en Pérez de León, que tal vez alcance para la región. En el mismo tema café, probablemente estemos tomando café importado de algunas marcas, que es café importado, donde tenemos muy buena calidad en nuestro cantón. Bueno, ese es un tema donde la municipalidad podría hacer un trabajo muy interesante de publicidad, de promoción. De acuerdo con la Unión de Trabajadores Independientes, el perfil actual del regidor tiene el inconveniente de ser personas que cuentan con otro empleo fijo, por lo que su tiempo e interés es más limitado. Dentro de ese perfil del regidor habría que ver si son funcionarios de que tienen un empleo, entonces que no tienen el tiempo como para estar coordinando, ¿verdad? Que tienen que sesionar tarde porque tienen que salir del trabajo para ir a sesionar, y eso limita mucho la acción de un regidor. Todas esas cosas hay que, uno le pediría a los votantes que lo revisen, que no votemos por una bandera, que votemos por personas, que realmente vengan a contribuir al desarrollo de Pérez de León. El sector agropecuario es considerado como la base de la economía del cantón, un motor de desarrollo que genera empleo, por lo que las diferentes organizaciones del sector esperan una mejoría en este aspecto por parte del nuevo gobierno local. El sector agropecuario es considerado como la base de la economía del actor,